Vivir en Leignona es un estilo de vida. Hoy vamos a conocer Meridian Park, este desarrollo hecho por Marami Homes al este de la ciudad a tan solo 10 minutos de la ciudad médica de Leignona. Acompáñame. Meridian Park cuenta con cuatro etapas en las que se construyen más de 4.000 casas unifamiliares que van desde unidades townhouse, bungalows y casas unifamiliares de 3, 4 y 5 habitaciones. Y esta moderna comunidad cuenta con un área de recreación de amenidades maravillosa estilo resort, con piscina, parque acuático, gimnasio, parques al aire libre pensados para todas las edades desde los más grandes hasta los más pequeños. Dentro de Meridian Park se encuentra casi lista la futura escuela secundaria pública del Condado de Orange que alojará a los estudiantes de la zona y que al igual que las demás escuelas en el área, son reconocidas por ser excelentes escuelas públicas clase A con los mejores programas para los estudiantes. Actualmente se encuentran disponibles los últimos lotes de la fase 3 en Meridian Park que puedes reservar ya mismo y recibir las llaves de tu futura casa a finales del 2023 y también puedes financiar tu compra con nuestro banco para recibir grandes incentivos para tus gastos de cierre y una tasa de interés mucho más baja. Así que si quieres ser uno de los futuros residentes en Meridian Park comunícate conmigo hoy mismo para venir a reservar tu futura casa. Y si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido como este y te mantengas enterado de los nuevos desarrollos en la mágica ciudad de Orlando.